y señores, muy buenas tardes, saludo cordial, qué grato estar con ustedes, sonrisa de oreja abeja, porque hoy juega nuestra querida selección Colombia, en Barranquilla y cerca al malecón, qué bueno estar con Matías, tomándome una cervecita fría, y pegar la caminada desde el malecón hasta el metropolitano, cuál taxi, cuáles megabuses, no, 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 sentir la brisa ahí, cerca al río Magdalena, al puente Pumarejo, pasar por supuesto por la estatua de Pelueburra Julio Alino Comenzaña, llegar al metropolitano, una buena porción de carne con yuquita, y después por supuesto despacharnos dentro del estadio, otras cervecitas y ver ese gran partido en la tarde de hoy, es un panorama imaginario que vendemos para que nos contagiemos de ese fervor, de ese ánimo de la selección Colombia que tendrá su partido el día de hoy, después de las cuatro de la tarde, otras elecciones que se juegan lo suyo, a las siete y treinta de la noche, el partido entre Brasil y Uruguay en Manaos, allí en el trapecio amazónico, en pleno corazón de nuestra querida selva tropical, con una Brasil clasificada y una Uruguay que si no gana hoy o empata, va a empezar a hacer agua, porque por primera vez querido Matías, que le escucho críticas en contra del sempiterno, del maestro Oscar Washington Tavares, no creemos que pase a fugias la selección argentina para ganarle a la selección de Perú, tampoco creemos que pase a fugias el equipo de Martín Lazarte, el uruguayo, la selección de Chile, que va a jugar en el estadio San Carlos de Apoquindo, en Santiago, frente a la selección de Venezuela, un duelo parejo, o no sabemos qué va a pasar en el Hernando Siles, en instantes después de las tres, el compromiso entre la selección de Bolivia y la selección de Paraguay de Eduardo Berizo, y el partido que nos atañe, Colombia-Ecuador, donde no hay licencia para empatar, menos para perder, y Colombia ganando, y Uruguay perdiendo, por ahora nos metemos terceras o tercera en la eliminatoria, un despistado por ahí, es que estamos casi a punto de llegar al Mundial, ¿cuál apunto? Falta mucho, querido Matías, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo te va Rubel? ¿Qué haces? Un saludo para todos, sería buenísimo, ¿no? Que estuviéramos ya a punto de llegar al Mundial, todos, pero no, Colombia está trabado en el trancón de las eliminatorias, porque es así, está en el grupo de los que buscan clasificación con Brasil despegado, con Argentina un poquito más, no tanto como Brasil, pero mostrando, digamos, un fútbol que uno le da a pensar de que tiene una cierta tranquilidad. El partido de hoy es muy importante, si Colombia perdiera o empatara, no es definitorio, pero sí es una gran oportunidad para dar un paso adelante en el objetivo. Mirá que lo pienso como fue el partido el otro día de Pereira con Quindío, no era definitorio, pero era obviamente, no deja de ser importante. Colombia tiene la posibilidad de realmente, si gana este partido, tomar una pequeña luz de ventaja sobre algunos, ¿sí? Cuando empieza la recta final, después de hoy van a quedar seis encuentros nada más, dos este año y cuatro el año que viene, y despegarse un poquitito, te da un poquito de respiro. Sobre todo, recordemos cómo había empezado, ¿no, Rubel, que Reinaldo Rueda se vino para Colombia cuando tenía solamente cuatro puntos y estaba creo que octava o séptima, no recuerdo ahora bien, y ahora la han mantenido quinta. Pero para dar el pasito, para tener tranquilidad, para no empezar a agarrar la calculadora, hacer mucha matemática, el partido de hoy creo que es clave, es importante. Sí, y sobre todo porque, no sé si Matías tiene la misma impresión que tengo yo en esta eliminatoria, y es que una cosa es el comienzo de la misma, con un Ecuador arriba, con nuevo técnico Gustavo Alfaro, con resultados generosos, ganándole a todo el mundo, goleando a Colombia gracias a Carlos Queiroz y a unos desvergonzados que lo arropaban todavía, un personaje que no es mala gente, pero que no dio resultados, esto no es de emociones, ni de apechichar a nadie, ni de mimar, esto es de resultados concretos y cifras positivas no había. Entonces, ese golpe anímico del comienzo, con una Uruguay también ganándole a todo el mundo y sumando, creo, y usted controvertirá o aprobar lo que voy a decir, querido Matías, así es que veo una selección Colombia en ascenso, veo una selección de Chile algo motivada por la victoria reciente frente a Paraguay 2x0, anotaciones de Berenton, el anglo-chileno, y también de Mauro Islas, el lateral, y veo a dos selecciones como en declive, o no sé si en declive, pero sí con una curva de rendimiento un poco descendente como Ecuador y Uruguay. Bueno, obviamente, tocando rápidamente lo de Chile, aprovechó su momento en condición de local con público después de mucho tiempo, y creo que fue algo bueno para la selección chilena, que recién en el segundo tiempo pudo destigilar, digamos, ese partido. Ahora le toca a Venezuela la última, pero ojo que en esta ventana de triple fecha eliminatoria a Venezuela le hizo, no le voy a decir que, pero le hizo fuerza a Brasil porque le iba ganando y Brasil se lo empató, pero se lo pudo desnivelar sobre el final. Y cuando todos pensamos que Ecuador le ganaba a Venezuela, Venezuela nunca se rendió, digamos, y le sacó la victoria. Entonces digo, de pronto es una Venezuela que viene un poquito mejor, un poquito mejor a lo que venía en los partidos pasados. Chile sí levantó, recuperó un jugador muy importante que es Alexis Sánchez, realmente. Con Vidal, con Isla, y está la vieja guardia ahí, con este Brerenton y alguno que otro, pero recuperar a Alexis le da mucho poder ofensivo. No era una Chile que venía bien, pero ya ganó un partido local y ahora tiene otro. Y mirá qué mal que venía, que incluso ganando los dos partidos no se llega ni a puestos de repechaje, pero se acerca el trancón, como decíamos. Se acerca el trancón. Por eso digo que más allá de otros resultados, si Colombia gana, se aleja del trancón. Si empata o pierde, se queda en el trancón que se puede apretar un poquito más la cosa. Chile hay que respetar siempre a la generación dorada. Sabemos que va a haber pelea hasta el final. La tiene un poquito difícil Perú con Argentina, porque es visitante, porque Argentina está jugando bien, viene de darle un lindo paseo a Uruguay, algo que no es común. Siempre los clásicos, por ejemplo, en Argentina, contra Uruguay, los que son de local lo suele ganar, pero que haya sido tan cómodo como la última vez no es común. Entonces, también te digo que Ecuador le generó muchas dudas para ver con Venezuela, muchas críticas en su país, Alfano en condición de visitante y Ecuador le cuesta, no puede, ¿verdad muchachos? No puede, no puede. Y está criticado con un sistema que está usando de línea de tres, que dicen que podría ser hoy, que lo huye. Y entonces está buscando la manera de... De local es un tema, porque se sienten muy seguros, pero cuando van de visitante no le han agarrado la vuelta, digamos. Ecuador no le ha agarrado la vuelta en condición de visitante. Esperemos que ese golpe anímico de dudas que tiene Ecuador y que no pudo con Venezuela lo pueda aprovechar Colombia, ¿cierto? Vamos a la primera pausa acá en Dejera. Ya volvemos porque estamos en modo eliminatoria y también, por supuesto, tenemos novedades y noticias del Once Caldas, del Deportivo Pereira y del Deporte Esquendío. Ya regresamos. Pereira, una ciudad de bienestar y descanso. Centros especializados, con infraestructura moderna y alta tecnología, y cercanía con aguas termales. Además de una oferta en bienestar animal, para que tu mejor amigo pueda viajar contigo. Déjate envolver por el encanto de los corredores turísticos de Arabia, Altagracia, Tribunas, Cerritos, Combia y La Florida. El descanso y la tranquilidad los encuentras al visitar Pereira. Bioservicios SAS, aseo institucional, aseo doméstico, mantenimiento de zonas verdes y jardinería, mantenimiento locativo, control de plagas. Informes en Marizales, PBX 606-887-5120, Pereira y Armenia, 314-887-6383. Procesos de selección de personal, búsqueda de talento humano y capacitaciones de personal, de planta temporal y fija. Preocupado por la nómina electrónica, ponte en contacto con nosotros y te brindamos una solución. 3-20-617-5832, Bioservicios SAS. ¡Buenísimo! A mí la cámara me asesoró en contabilidad y mercadeo y hoy generó más utilidades con mi emprendimiento. Dice Janet, con una sonrisa que nos llena de satisfacción. Así como ella, tú y los más de 25 mil empresarios y emprendedores de Risaralda pueden aprovechar lo mejor de la cámara. Todos podemos. ¡Acércate! El concurso Ecobarrios avanza con grandes resultados en la tasa de aprovechamiento por las buenas prácticas de reciclaje de sus participantes, a quienes invitamos a seguir con la entrega de su material aprovechable a las organizaciones de recicladores de oficio. Recuerde que esto, además de ayudar al planeta, también significa y le da valor a la labor de nuestros recicladores. Petar los cámbulos, donde el agua vuelve la vida. Nuestra Petar protege, transforma, actúa y recupera. La Cámara de Comercio de Pereira promueve el desarrollo para tu negocio. Ayudamos para cumplir tus sueños, juntos lograremos todo lo que tú quieras cumplir. Por tu familia, por los que te quieren, por tu ciudad, por todo Risaralda. ¡Cámara de Comercio de Pereira! Sí, la verdad, querido Matías, que yo veo ese recambio paulatino. A mí me gustaba mucho cuando los equipos con bajo perfil, cuando llegó Pekerman a Colombia nadie apostaba, ni daba un peso por él. Hay una caterva de desagradecidos que dicen que es que Pekerman, pero pregunta que Colombia no fue al Mundial de Corea, ni al de Alemania, ni Suráfrica, y llegó ese señor y nos rescató del oscurantismo y nos llevó al Mundial. No sé por qué nos empecinamos en buscarle lo negativo a mucha gente. Yo incluso en Queiroz, que hay gente que no le puede gustar, y de pronto a mí tampoco me gustó mucho, pero le pongo cosas positivas. Ha dejado jugadores que hoy están jugando. Él llamó a Jairo Moreno, él llamó a Roger Martínez, ¿sí se entiende? Son parte de la selección. Él se la jugó con Tesillo de lateral y lo sigue, bueno, Pekerman también, y viene Ruiz y lo sigue poniendo también. O sea, hay cosas que han pasado que son buenas en Colombia, y se va y lo matan. No sé por qué hacemos eso. Me voy a incluir porque yo estoy acá. Más allá de que le fue mal a Queiroz, creo que algunas cosas positivas a eso. Entonces hoy, por ejemplo, Colombia está sufriendo menos el recambio, y ha tenido recambio, y ha tenido recambio. Ha sufrido un poquito con el recambio de los centrales y los está encontrando, ¿sí me entendés? Entonces, Chile le cuesta horrores encontrar jugadores, horrores. Hay otros que les está sintiendo mucho el tema del recambio. En Colombia se ha hecho un trabajo en el cual uno puede decir que hay hasta futuro. Uno piensa, si seguimos jugando así sin James, no pasa nada. Ya se acostumbró la selección a jugar sin James. La selección de Reinaldo Rueda levantó el muerto de las eliminatorias, fue tercera en la Copa América sin James. ¿Se entiende? O sea, se puede, hay vida. Si está mejor y si está potenciado y jugando como jugaba en Brasil 2014, imagínate, levantamos más vuelo. Pero si no está, no está muerta esta selección. Vos le sacás a Vidal a Chile y está muerta. ¿Me entendés lo que quiero marcar? Sí, y sobre todo que en esa situación de los momentos anímicos de la eliminatoria, me alegra mucho que usted destaque ese tipo de cosas de Peckerman que pocos suelen hacerlo. Los que venenosos, los ponzoñosos, los maledicentes, los que estaban acostumbrados a meterse en el camerino, a que les dieran entrevistas particulares, a que les dijeran, doctor, mi amor, papi, y toda esa cantidad de salamerías y lambonerías que no aluganan. Se va un técnico como Peckerman, llega a Queiroz, nos mete en un oscurantismo, y nos recupera la alegría de la selección, y nos recupera, no sé si la parte de las formas de jugar Colombia, el señor Reinaldo Rueda. Ahora no es fácil. Entonces la gente quiere que Colombia saque resultados como anti Uruguay y Brasil, dos selecciones campeonas del mundo, y que aparte de que saque el resultado, se juegue bien. No es fácil. Aquí lo importante es sacar resultados. Inclusive me adelanto a lo siguiente, Matías, para escuchar su comentario. Y es que no importa cómo juegue Colombia hoy, nos importa es ganar. Sí, hoy es resultado. Hoy es partido resultado. Hoy si Colombia no juega bien, pero gana, a mí me va a gustar más que si Colombia juega bien y empata. A mí hoy, este partido, este partido, este. Viste, cuando nosotros, acá lo hemos dicho varias veces, hay partidos que son, hay momentos en que es el resultado, que el resultado te ayuda a que después encuentres lo otro, porque cuando vos estás falto de resultados, lo necesitas. Entonces hoy creo que el resultado es prioridad. Me hiciste acordar un caso que me parece muy bueno. San Paoli le fue mal en la selección argentina. San Paoli parecía que al principio iba a ser una revolución. Empezó a llamar muchos jugadores. Pero cuando fue al Mundial fue con los de siempre. Y se lo criticó mucho. ¿Sabés lo que hacía San Paoli? Iba a la cancha de Racing a ver a Lautaro Martínez, a Saracho, y un par de jugadores de Racing que había ahí. Sobre todo Lautaro Martínez. Porque estaba en esta época en que no le estaba yendo muy bien y lesionado, y en baja Higuaín. Cuna Güero que sí que no. Y Lautaro lo estaba haciendo muy bien en Racing. Entonces decían, tiene cositas de batistuta, tiene algunas cositas de crema. Ha comprado y sabíamos que se iba a ir. O sea, era como él. Y no es que no lo puso de titular. Iba a la cancha a verlo y enfocaban a San Paoli que iba a verlo. Ni siquiera lo convocó para ir al Mundial. Ni siquiera lo convocó. El gran error de San Paoli. Por eso hoy Scaloni, digo, eso a Colombia no le pasa, muchachos. No me digan por qué. Hay jugadores. Y aparte acá juega cualquiera bien un partido. En cualquier momento piden a Brian León, el delantero de Pereira, se lo piden para la selección. En cualquier momento. Pero, pero, pero entonces, incluso por ahí mañana viene alguien mejor que Scaloni. Por ahí, digo, no sé. Hace jugar mejor en la selección. No es así. Qué fenómeno. Y Scaloni no sé qué. De la renovación. De verdad te digo, San Paoli fue a ver a Lautaro Martínez 400 veces. Habló con él. Hablaba bien en las ruedas de prensa de Lautaro. Y bueno, ni siquiera lo llevó al Mundial. ¿Entendés lo que te quiero decir? Es increíble lo que hizo. No se comió esa galletita y mirá cómo le fue. En algún momento de las transiciones, alguien se tiene que comer la galletita, como decimos en Argentina. Pero no tenemos que estar diciendo que todo es malo. ¿Entendés? Sí, totalmente de acuerdo con usted. Para cerrar este bloque, querido Matías, ¿qué piensa de la nómina posible de Colombia hoy? Una cosa es la que a uno le gusta. Hay tres aspectos ahí. Una es la que a uno le guste. Otra es la que crea el técnico que va a poner, o que va a poner el técnico. Y otra es la que uno considere que el técnico va a poner. Yo, por ejemplo, jugaría con David Ospina, indiscutible. Lo de Carlos Cuesta, formidable. Lo de Mina va a ser un partido también físico, con una ecuadora física. Tiene que tener talla arriba y en todas partes. Me gusta más como lateral Mujica, que te sigo porque hay bondades que le veo en marca. Por derecha, Estefan Medina también me gusta, aunque es más físico que lo yo, Daniel Muñoz. En la mitad, el doble de cinco con hombres como Barrios y como Mateo Zuribe, que Mateo a veces en la pelota da ventajas. Me gusta un tres arriba porque es que no creo que Colombia juegue con dos delanteros. Rueda no va a cambiar su ADN. Y Díaz y Cuarado van fijos. Y bajaría a Santos Borrea hacer la función que a veces hacían River, que Matías lo sabe mejor, que de pronto baja como media punta y que deje arriba a un hombre como Falcao Duván Zapata. ¿Cómo la ve? Estoy cerca de lo que vos decís. Los centrales no los toco. Los laterales pongo laterales ofensivos. Lo más ofensivo que tenemos por izquierda es Mojica. Lo más ofensivo que tenemos por derecha es o Cuadrado, tirándolo atrás, o Muñoz. Quiero recordarte que yo pienso que Rueda y Colombia deben estar más cercanos a lo que hicieron en condición de local con Chile. En condición de local con Chile pusieron a Cuadrado como lateral y adelante a Juan Fernando Quintero. Yo no creo que Quintero sea titular, pero sí lo tendría como arma para el segundo tiempo. Yo me guardaría armas para el segundo tiempo porque al principio creo que el partido puede llegar a ser bastante disputado por la manera física en la que juega Ecuador. Pero hay que salirlo a atacar. Yo juego con Cuadrado, Mateo Zuribe, Barrios, Díaz, Borré y otro delantero. Estoy entre Zapata y Roger Martínez. Y si pongo Cuadrado de lateral, de pronto ganás también en ofensiva en vez de a Muñoz. ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque Cuadrado va a ir siempre al frente. Entonces adelante el Cuadrado ahí o podés poner a Roger y poner a Borré y Zapata o podés poner a Sinisterra. Yo hice un partido que hablaría con Sinisterra y le diría, maestro, podés llegar a ser la sorpresa de este partido. O por ahí para el segundo tiempo porque es un jugador distinto, ofensivo, rápido. Me parece que si Sinisterra hasta ahora no los puso juntos, pero me gustaría ver Lucho Díaz y Sinisterra porque te tenés que ocupar de dos. Dos tipos, yo le diría a Sinisterra, vaya, vaya. Pero puede ser una opción para el segundo tiempo. Pero yo pongo los laterales ofensivos, los mejores que tenemos. Cuadrado Díaz, Uribe tiene que jugar porque hay que jugar más y pongo delanteros. Uno fijo Borré, el otro si querés elegir entre Zapata y Rocha Martínez. Vamos a la última pausa, Candejira, y volvemos para el remate del Deportivo Pereira y Once Caldas. Pereira, una ciudad de bienestar y descanso. Centros especializados, con infraestructura moderna y alta tecnología, y cercanía con aguas termales. Además de una oferta en bienestar animal para que tu mejor amigo pueda viajar contigo. Déjate envolver por el encanto de los corredores turísticos de Arabia, Altagracia, Tribunas, Cerritos, Combia y la Florida. El descanso y la tranquilidad los encuentras al visitar Pereira. Petar los cámbulos, donde el agua vuelve la vida. Nuestra Petar protege, transforma, actúa y recupera. La Cámara de Comercio de Pereira promueve el desarrollo para tu negocio. Ayudamos para cumplir tus sueños, juntos lograremos todo lo que tú quieras cumplir con tu familia. Por los que te quieren, por tu ciudad, por todo Rizalanda, Cámara de Comercio de Pereira. Bueno, en cada vigencia hacemos una apropiación importante de recursos para seguir dotando nuestras agrupaciones musicales, bandas sinfónicas, bandas musicamarciales, chirimías, grupos tradicionales de cuerda. Y este año ya tenemos en proceso de licitación la compra de 179 instrumentos musicales por 509 millones, que nos va a permitir llegar a las 75 agrupaciones de bandas sinfónicas y a otro tanto de agrupaciones de bandas musicamarciales. Mira, aquí en esta compra que vamos a hacer, vamos a impactar 18 mil estudiantes. Nosotros en el plan de desarrollo tenemos una meta de que 30 mil niños de la matrícula que tenemos puedan estar incluidos o hacer parte de estas agrupaciones. Con eso vamos a lograr que estos niños y niñas estén alejados de los riesgos psicosociales que tiene la calle, pero además de eso les va a posibilitar mejorar sus competencias en lectura, en matemáticas, porque está comprobado que la música les desarrolla mejor sus hemisferios cerebrales. Nosotros consideramos que cada vez hay que ir creando más agrupaciones musicales, pero además formarlas, pero además darles instrumentos musicales para que podamos tener verdaderamente las competencias musicales de estos jóvenes. Bioservicios SAS, Aseo Institucional, Aseo Doméstico, Mantenimiento de Zonas Verdes y Jardinería, Mantenimiento Locativo, Control de Plagas, Informes en Marizales PBX 606-887-5120, Pereira y Armenia, 314-887-6383, Procesos de Selección de Personal, Búsqueda de Talento Humano y Capacitaciones de Personal de Planta Temporal y Fija. Preocupado por la nómina electrónica, ponte en contacto con nosotros y te brindamos una solución. 320-617-5832, Bioservicios SAS. Bueno, regresamos acá con Matías Galazo para hablar rápidamente porque nos queda poco tiempo. del Clásico, el día sábado en Pereira, Donce Caldas, frente al Grande Matecaña y algo que no tiene de Clásico absolutamente nada, el día domingo 2 de la tarde, Deportivo Pasto, Deportes Quindío, Quindío que tiene que ya frenar esta racha de derrotas y a buscar sumar tres puntos importantes. ¿Cómo se está ambientando el Clásico, Matías? Bueno, bien, al principio había mucho furor en el tema de las entradas por parte de los hinchas del Deportivo Pereira, ya a partir de hoy ya está abierto para comprar, por apostar, por Mundo Boletos, por todos lados, así que vamos a ver cómo responde, pero obviamente hay un hinchada que está embalada por los resultados de los últimos compromisos, esto es un clásico en la casa, pero también se viene el partido de vuelta en las semifinales, frente al Tolima, que es a mitad de semana, entonces también ahí son dos partidos en donde hay que ir y gastar platitas también, entonces yo creo que el 50% del aforo aprobado, 2.500 entradas para la gente de Once Caldas, esperemos que baje la gente del equipo blanco y que tengamos, ¿te acordás del último partido que tuvimos Once Caldas con Pereira? Fue un espectáculo maravilloso, más allá del resultado, ganó Once Caldas 3-1, le tocó festejar al equipo blanco en condición de visitante, pero creo que me estoy abstrayendo de eso, creo que fue un buen espectáculo como el que vivimos el martes en Armenia, yo espero que sea algo así, y de lo futbolístico no hay que ser un mago para decir que llega mejor el Deportivo Pereira, pero yo me acuerdo el semestre pasado que Pereira venía con nueve o diez partidos jugados en la liga sin ganar, venía Once Caldas, que tampoco era un avión Once Caldas, no estaba tan bien, pero estaba un poco mejor, y el Clásico se lo llevó Pereira cuando Pereira venía muy mal, entonces hay veces que cuando uno llega a estos partidos clásicos son distintos, hay cosas que pasan distintas más allá de cómo llegue cada uno, Rupert. Totalmente de acuerdo, querido Matías, y sobre todo que es una cantareta que uno echa siempre, son tantas las necesidades de ambos, de Pereira seguir sumando, que el tremendo campañón que el Pereira ha hecho, y uno pensaría, ya tiene la fugia del descenso lejana, ya tiene tantos réditos que tiene tranquilidad, pero no tiene tranquilidad, y todavía tiene a fugias, y qué me le pinta al Once Caldas que busca sumar puntos para el próximo año no entrar colgado en algo impensado, en algo que no creíamos que iba a pasar nunca, el tema de esa situación de los puntos y lo del descenso, entonces el técnico Diego Corredor sigue desgranando la mazorca, y ya hay novedades para ese partido, por ejemplo, reaparece Gerardo Ortiz, él va a ser suplente hoy de Antonio Isilva en Bolivia, tiene tránsito de La Paz hacia Bogotá en la mañana del día viernes, va a llegar Bogotá a Pereira y se queda en Pereira en un hotel céntrico y va a ser el titular el día sábado, Gerardo Ortiz. Vuelve Yoyver González como zaguero central, en la fecha pasada fue suplente, tuvo una opción clara para haber marcado el empate ante el Tolima, pero como buen rechazador la rechazó. En la mitad del técnico va a poner a Nicolás Palacios, se le acabaron los pasos a Sebastián Guzmán, tiene buenas condiciones pero diferencia no marca. Y está mirando opciones más que todo posicionales que nominales porque es que la nómina es muy cortica, entonces uno pensar que a esta altura del campeonato van a ser solución los Jefferson Cuero, Feliz Micolta, los Cristian Higuita no lo van a hacer, entonces la base va a ser la del partido pasado Matías para irnos. Bueno, yo necesito tiempo, yo no me animo a decir cómo va a ir el Pereira contra el once, porque el partido del martes a la noche fue muy desgastante, muy desgastante, y el partido con el once es muy rápido, ya el sábado, entonces más allá de que la nómina base que tiene él para disputar Liga que no jugó tan bien con el Quindío pero la situación fue rara, pero bueno, ya lo analizamos en los días anteriores, quiero ver a Alexis cómo mide el tema del cansancio físico, a ver si un Henry Rojas se llega a recuperar, porque hay algunos jugadores que voy a decir sí, son números opuestos, pero también hay muchas cosas por delante, entonces no me animo a decir de memoria, sí te puedo asegurar que vuelve Dani Cano porque obviamente cumplió la fecha de suspensión, que Carlos Ramírez es el defensor titular que juegan juntos, que Chip iba a ser, que posiblemente Cristian Flores sea el lateral izquierdo porque no sé si se recupera Diego Sánchez, creo que no llega, pero me pongo en algunas posiciones, algunas dudas, el trencito yo creo que va a jugar porque es el único delantero, Arisala está lesionado, está suspendido Brian León, De la Rosa es un tipo que no para de correr en cualquier lugar del mundo, así que yo creo que juegue, pero hay algunas posiciones que quiero ver, quiero ver si juega este, si juega el otro, así que mañana de pronto nos acercamos un poquito más, pero creo que algún algún tema físico se puede llegar a tener en cuenta con alguno de estos jugadores por el tema de la recuperación, Rupert. Sí, definitivamente el desgaste del Pereira fue tremendo, inclusive es otro plus que mañana analizaremos, que tiene más días de descanso Once Caldas que Deportivo Pereira y miraremos a ver a quién le sirve más esta situación, aunque el equipo de Once Caldas, este desapacible, Tristón, Lúgubre, Once Caldas del presente año no salía nada ni saca ventaja absolutamente nada. Querido Matías, el honor es mío de haber estado con usted el día de hoy, mañana nos vemos acá para hablar de posibles nóminas del Pereira, Deportes Quindío y Once Caldas. Un abrazo. Un abrazo para todos, ojalá, lo anhelo con muchísimas ganas, tengamos victoria tricolor, el color colombiano. Y tricolor también argentina, porque Argentina tiene pantaloneta negra, camiseta blanca, el solcito blanco, y camiseta azul, por lo que sea, solcito amarillo. Gracias por compartir estos contenidos y por opinar al respecto. Muchísimas gracias, chao, que estén bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!